¡Vámonos chavos! Para hacer una destrucción Me saldí de un principio catastrófico Vamos a ver El día de hoy me encuentro jugando con una escopetona ¿Voy a ver que hay por aquí? ¡Claro que sí! A ver ¡Vuelo muerto! ¡Vuelo muerto! ¡Vuelo muerto! ¡Vuelo muerto! No, ¿está por aquí no? ¡Ah! Me quedé tirado en este árbol Y no veo nada ¡Oh! ¡Ya lo miré! Me tiran piñas ¡Me tiran piñas! ¡Hola Surprise! ¡Vamos a ganar la lana! ¡Vamos a ganar la lana! ¡Vamos a ganar la lana! ¡Vamos a ganar aquí! ¡Oh! ¡Acá están! ¡La boca era de Surprise! ¡Surpresa, amigo! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Este juego tan bueno que es! ¡No tiene lo que se merece! ¡Saca mapas gratis! ¡Modo de juego gratis! Y la gente sigue... Buscando... Cosas que pagar ¡A ver! ¡A ver dónde están! ¡Oh! ¡Oh! ¡Acá hay uno! ¡Acá hay otro! ¡Noooo! ¡Ooo! ¡Los follaron de los nuevos! ¡Oh! ¡Acá hay otro! ¡Oh! ¡Acá hay otro! ¡Oh! ¡Acá hay otro! ¡Soy el follador sin Leid! ¡A ver! ¡Acá hay otro! Creo que hay otro. Y si hay otro. No me la quisiera jugar ahí Voy por ti A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Mira, hasta allá se juega El día de hoy no quiero jugar en el titán, así que van a ver pura infantería Puro andar a pie No, no ¡No! De alguna manera estamos perdiendo, no puedo creerlo. A ver, a ver... ¡Uy, chamba! ¡Estamos perdiendo, güey! No hay nada por aquí. A ver... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal, por cierto! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya no puedo salir de aquí. Ya me quedé atorado. ¡Sector B is clear of Remnant Fleet Forces! Esto espera que se me cargue el cambio de fase. O que se vayan estos vatos, lo que ocurra primero. O mejor me piro por aquí. ¡Vámonos! ¡Uh! ¡Vamos! Ahora somos muy al titán. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sobras. ¡Vamos! ¡No tiene dinero este vato! ¡Corre, corre! ¡Más! ¡Pero no hay! ¡Más! ¡Más! ¡Uy! ¡Pau! ¡Casi me la hace el vato ese por ahí! ¡No hay! ¡No hay! ¡Uy! Se me fue A ver si lo puedo apachetar por aquí El vato me la hizo macizo Cierro Bueno no me la hizo, la neta le salí de barbas Voy a agarrar la pilita esta por pirata Oye Sana está muy reñido esto Está muy reñido Me mataron entre la Sentry y la otra porquería Ah pero ya vamos ganando Va como 4 spawns Que salgo y me joyan Oh acá están dos titanes Vamos vamos No 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 Prope 밀潮 starting noto No 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 I do union No 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 Norte No No There No ¿Qué pasa con la playa? ¿Qué pasa con la playa? ¡No veo nada, no veo nada! Está muy reñida esta mierda Los ejércitos de ejércitos remnant ¡Eso era el primero! Estamos movidos en esta ultima acción Si no, estamos follados arme ... ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al titanes! ¡Venga! ¡Venga! ¡Está muy intenso esto! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Buenísima, eh! ¡Aqueda mejoramente voy a caer! ¡Está bien! ¡Está bien! No me voy a quejarme Una partida muy buena Muy cardíaca de puni Si no lo han jugado Se recomiendo que lo jueguen Todos los que lo han jugado El 99.9% Dicen que está perrón Ah, maté Maté el que? Mató gracias a mi titán 27 kills Nada mal Bueno señores Que manera de romper el loco chamba No sé como te quiero despedir ¿Quieres algo que agregar al canal? No, no, nada Nos vemos hasta la próxima Gaviros Chao